El mismo señor que estaba hablando conmigo me dijo que este ferry me llevaba al otro lado donde yo tenía que pararme con el bus, así que nos vamos en el ferry. Gracias por ver el video. 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 Bueno, este es mi hotel review de la ciudad de Marsella. Estoy en la 20 y Cacerí, algo así más o menos en la dirección. Y todo está súper cerca. O sea, los buses están caminando para allá, se baja así como unas escaleras y luego está como que un boulevard y ahí pasan los buses a cada rato y todo está muy cerca. Así que les recomiendo mucho. Les recomiendo mucho venir a Marsella, está precioso. Y les recomiendo este Airbnb. Si quieren los datos, me dejan comentarios que yo les respondo. Gracias por ver el video.